después de esta partida seguramente acabe baneado ya que hice una guarrada bastante interesante en el apex así que nada espero que disfrutéis vamos a tope con este pedazo de gameplay donde están aquí arriba aquí 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 mira ahí medio medio me reúna es que le caiga uno tiro flaco mira miro a él mi tipo de correnta uno arriba a tu a la parte de arriba Me queda uno. Dorado, que tiene mucho head y listo. Cuidado que no tiene jugo. Se tiene blanco. Batido, batido, batido. Pusado, pusado. Está resiando, está resiando. Sigue reviviendo el tío. Sigue reviviendo, señor. Que te va a ir bien así en la vida. Está resiando el otro. Da un tiro ese. Y falta el otro que se ha ido con la cura ahí. Todo. Ah, vale. Quien ha mandado a punta este. Iguala. Este se tenía en lobo, así que me llevo a caster bander. No me han dado gusto en la ganada, pero... O sea que... Quizás mal. me se pegan por acá un solo me ha matado mira mira casi roto a un tiro a Horizon a un tiro a Horizon a un tiro a Horizon a un tiro a un tiro mira aquí mira aquí no la puedo utilizar uno no la puedo darles coño No creo. Vino otro tipo más creo. No, viene nada. Vaya rara su foto de que tenía ahí la... la valka ahí arriba, ¿no? Trompa atrás. ¿Tiene light? No, me queda un poco. No, no, no. Fuera. En el open hay uno. Por la porcel, los platines como... No, 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 no. No, 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 no. ¿Hay otro? Ah, sí, esos los team me hacen. No, 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 no. El otro team me cae, ¿eh? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Un tiro ese. No, no. 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 No. Yo tengo tres. Empezando. ¿Tenés globo? No. Pega la izquierda. ¡Vamos! ¡Claro, fallepado! ¡Motado! ¡30 flash! He abatido uno ya Tengo uno que puseo ¡Backeado! ¡Vamos! ¡80 flash! ¡Vamos allá! ¡Está aquí! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Ya no veo a nadie mejor, tío ¿No lo viven al lado? ¡Viven, viven! Joder, acá abajo No solo, arriba en el techo Se ha muerto, se ha muerto Se ha muerto, se ha muerto Se ha muerto, se ha muerto por caída Tiro Tío, yo no le doy la kill a ella Mata una aquí, creo Una rampa... ¡Ojo! Vale ¡Uy, Dios mío! No pique a esa, ¿eh? ¡Está rico! Aquí en medio Una Watson Joder, no puedo darle, tío Aquí hay un montón de cosas Hay un tío, ¿eh? Hay un tío, ¿eh? Sí Le he metido 20 ¿Se la hace, ola? No se la hace, ola ¿Tiene skew para arriba? ¡Me miran, me miran, me miran! Ya... Se va a subir y... Se ha tirado uno, se ha tirado una Se ha tirado una Se ha tirado, se ha tirado una Se ha tirado una Se ha tirado una ¡Bueno! ¡Con la pírica! Se ha tirado con la ulti a uno No lo veo, no lo veo Se ha tirado con la ulti a una, ¿eh? Ya se ha tirado Un, se ha tirado una ¡Aquí está! Puseo, 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 puseo Puso, puseo Tengo el tío, se agarré He tirado una Tengo chato Tengo a irak Tengo a irak Con el Krabal Se ha llevado uno scope Entra la cabeza Tengo un humbus Tengo que irak Tengo un humbus Tengo una granada, te curo. Se pega en la última aquí atrás. Aquí la última, a mi izquierda. Arriba ya. Me demora en su ira. Mira que he morado. Arriba azul crack, la loba. Tengo dentro de la casa, ¿no? No. Lo va a la venta este. Lo he enviado, es todo bueno. No, no. Yo no he hecho nada, toda la partida está. No. 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 No.